He sido bueno todas estas navidades y... No... ¡Corre, corre, corre, corre! Y estamos en un nuevo video de Jeremy 2.0 y estamos de vuelta en Among Us después de hace ayer y hoy vamos a hacer una siguiente partida de Among Us en el modo escondite. ¿Cómo? El inicio de sección está tardando un poco. ¿No puedes conectar un modo sin conexión? No, voy a esperar un poco más. Quiero jugar en modo... El modo en línea para jugar al escondite. Es que no puedo jugar sin internet. Dale. A ver, estamos esperando. Ahora sí, estamos aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Y mi ropa? ¿Duerte mi ropa? Me he puesto algo de ropa. Ahí está. Ahora sí. A ver... ¿Por qué está...? Ah, ahora sí, ya. Ya aparecieron mis cosas. Tengo el árbol y yo tengo... ¿Qué tenía yo? No tenía nada. Ah... A ver, yo me voy a poner... Yo tenía los... ¡No! YouTube. ¡No! Ok, hemos vuelto. Así que vamos a ver. Esto es lo que tenía yo. Muy bien. Ahora vamos en modo en línea. Vamos aquí. Y a ver si nos toca siendo el buscador de escondite. Nunca me ha tocado cuando jugué en... Fuera de cámara, eh. Pero vamos a ver si esta vez nos toca. Vamos a ver. Pierde fresco. Así que vamos a meterlo en esta partida. A ver. No, porque la partida acaba de iniciar. Muy bien. Nos unimos a otra. A ver, buscamos. Muy bien. Este. Frijol. Ah... Horro. Horro. No sé cómo sea. A ver. Estamos aquí. What? Ahora sí, ya. Muy bien. Estamos aquí. Y a ver si esta vez nos toca ser el buscador de... De los tripulantes. Antes de iniciar voy a dar una carecita a mi mascota. A ver. Una... Una carecita. Ay, no la puedo dar. Bueno, no importa. Vamos a iniciar y a ver si nos toca ser... El impostor buscador. Si me notan un mal de la voz es que... Bueno, ando un poco enfermo. Pero bueno, estoy bien. Estoy bien para hacer algo de videos. A ver. Y me saca. Qué bonito. Empezamos mal, gente. Empezamos mal. Ok, gente. Nos metimos en otra partida y... ¿Qué? Eh... No me gusta ese color, la verdad. Quiero... Quiero otro color. Me niego tener rosa. Me niego. A ver. Algo para que combine esto. A ver. Pues ya iniciamos. Ni modo. Bueno. Bueno, por lo menos me he puesto el amarillo. De rosa no voy ni madres. A ver. Por favor que iniciemos esto ya. Por favor. Por favor. No me hagas esto ahora. Por favor. Por fin. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No manches. Pero bueno. Ni modo. ¿Qué se va a decir? Ok. Vámonos. Vámonos a hacer tareas. A ver. Y ahí empiece. Ok, ahí empieza. Vámonos, vámonos, vámonos. La tarea, la tarea. Por aquí. No el lag. No el lag. No. Apresúrense. 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 Corren, corren, corren. ¿Por qué voy lento? El dipulante va lento. Ya mataron a dos. Corranle. Corranle equipo. Equipo. Tareas, tareas. Yo voy a hacer esta tarea, eh. Mientras muere la gente, yo hago las tareas. Así, tranquilo. Oye, pero what the fuck. El impostor está matando un montón, eh. Está matando un millón. A ver, espero que la tarea no sea atrasada, por favor. No, eso es lo bueno. Perfecto. Cuidado. Tengo miedo de salir, eh. Tengo un miedo de salir. A ver. A ver. Está cerca, está cerca, está cerca. No, por acá. Uy, por acá. Está cerca el impostor, eh. Por ahí abajo. Por abajo no vayamos, eh. A ver. Con cuidado. Vamos, Jeremy. A ver. Acá. Oh, aquí hay un cuerpo. Lástima que no puedo reportar. Uy, ojo, ojo. Cuidado. Atentos. Atentos, atentos, eh. Creo que no viene. Pero aquí voy. A ver. A ver. Aquí tengo una tarea. Espero que no sea atrasada. Por dios. Ahí cae negro. A ver. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. De acuerdo. Muy bien. Nos quedan dos tareas. Uy. Me asustaste vos, wey. Ay. No, no. Ay, vaya. De verdad si me pego un susto. Ay. Quiero, quiero acariciar a mi mascota. Quiero, quiero. Date una acariciadita primero. Quiero acariciarte. Acariciarte, mascotita. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Jeremy está aquí para protegerte. Descuida, que solo quedamos cinco vivos y no, no, no hay nada que temer, amiguito. Todo va a salir bien. Cuidado, cuidado, ojo. Cuidado, que ahora va a estar el modo buscar de calor. Los puntos rojos, cuidado. Uy, uy, uy. Ay, mataron a la que robó mi color. La verdad se lo merece. Quedamos tres, ojo. Cuidado, eh. Ay, no. Al vino, por favor, eh. He sido bueno todas estas navidades, eh. No seas malo conmigo, impostor, eh. He sido bueno todas estas navidades y... No. ¡Ah! Corre, 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 corre. Lo he visto, lo he visto. Impostor, impostor, sé bueno, sé bueno conmigo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. A ver. Corre, corre. No. No, 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 no. Corre, corre. Ocho. Sí, sí. Ah, corre. Corre, corre. Solo quedamos dos vivos. Ganamos. Solo quedo yo. Gané. Gané, solo quedé yo. Sobreviví. Vámonos. Segunda victoria. Y yo fui el único que sobreviví. Grabado y todo. Es que soy un máquina. Soy un máquina, gente. Esto se merece una... Una miniatura. Foto de victoria. A ver, voy a hacer una foto de captura para la miniatura. Perfecto. Lo voy a poner en la comunidad para que vean. Es que soy increíble. Muy bien. Es que lo hice... De verdad, lo hice increíble. Sobreviví. Me he pasado del impostor y vamos. Y bueno, gente. Estamos aquí en otra sala para jugar muy bien al escondite. A ver, mascotita. Te dije que todo iba a salir bien. Así que por eso te mereces una acariciadita. A ver, te voy a dar una acariciadita. Espera, ¿dónde te la puedo dar? ¿Dónde te la puedo dar? ¿Dónde te la puedo dar? Ahora sí. Te dije que todo iba a salir bien. Te dije que íbamos a ganar tú y yo. Somos los mejores, Jamoncito. Jamoncito. Oigan, aprovechando. ¿Podrían hacernos un dibujo de Among Us a mí y a Jamoncito? Porque si lo hacen y me lo muestran, se lo agradecería mucho y les mandaría un saludo. Y lo voy a poner en comunidad si me hacen un dibujo de Among Us a mí y mi Jamoncito. Así se llama mi mascota. Jamoncito se llama. A ver. Muy bien. Espero que esta vez iniciemos bien. Y no. Iniciamos mal otra vez. Ay, no manches. Oye, ¿me das mi color, por favor? Compadre. A ver. A ver. Mi color. Así. Porfa. Si no me lo da y me insulta, le digo egoísta. No manches. Bueno. A ver. ¿Qué nos tocará hoy? ¿Nos tocará escondernos? ¿O nos tocará buscar? Vamos a ver, gente. A ver. Atentos. No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Prepárense. Prepárense porque el impostor Jeremy ya está a punto de salir. Tengan cuidado. Prepárense. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿No te puedo matar? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué haces? Ahora sí, ya. WTF. A ver. A ver, con cuidado. Buscamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están, ratas? No, pero ¿por qué ahora me tiene que dar laca ahora? Oye, la gente se sale. ¿En serio? ¿En serio? Se te desconectó del server por un error desconocido. ¿Es en serio? Solo por eso. Después de un millón de partidos que me toca. Así. ¿Qué me estás contando? Bueno. Bueno, gente. Yo me retiro porque lo que importa es que hicimos nuestra primera partida y hemos ganado siendo escondidos. Bueno, no importa. Pero ya la otra, pues algún día tienen que arreglar eso el creador del juego de Among Us. Bueno, bueno. Lo retiramos así. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video de Among Us después de hace ayer. Así que si quieren ver más de este modo de juego. Así que ya no sé qué decir porque ya ando muy, muy cansado después de hacer todo esto. Muy bien. Así que, así que nos vemos hasta un próximo video. Adiós, amigos.